espacio vital living space 1956 clarence rimbron no ponía más objeciones al hecho de vivir en la única casa de un planeta deshabitado de las que pondría cualquier otra persona entre el trillón de habitantes de la tierra si alguien le hubiese preguntado con respecto a sus posibles objeciones habría mirado desconcertado a su interlocutor sin duda su casa era mucho más espaciosa que ninguna de la tierra y mucho más moderna contaba con abastecimiento independiente de aire y de agua y guardaba gran cantidad de alimentos en sus frigoríficos se hallaba aislada del planeta sin vida al cual la fijaba un campo de fuerzas pero las habitaciones se alzaban junto a una granja de dos hectáreas bajo cristales desde luego la cual gracias a la benéfica luz solar daba flores para el placer y vegetales para la salud hasta criaba unos cuantos pollos procuraba a la señora rimbron alguna labor para las tardes y significaba un lugar para que los dos pequeños rimbron jugaran cuando se cansaban de estar encerrados además si se deseaba volver a la verdadera tierra si se insistía en ello si se quería de verdad tener gente y aire alrededor así como agua para nadar sólo se precisaba cruzar la puerta delantera de la casa entonces dónde estaba la dificultad tampoco hay que olvidar que en el planeta sin vida sobre el que se hallaba emplazada la casa de rimbron el silencio era total excepto en caso de viento o lluvia con sus monótonos efectos y el aislamiento completo así como cabal la sensación de absoluta propiedad respecto a los tres millones de kilómetros cuadrados de la superficie planetaria clarence rimbron apreciaba todo aquello a su distante manera era contable hábil en el manejo de modelos de ordenadores muy perfeccionados preciso en sus modales e indumentaria no muy dado a la sonrisa bajo su breve y bien recortado bigote y debidamente consciente de su propia valía cuando iba del trabajo a casa pasaba por el lugar que hubiera ocupado su vivienda en la verdadera tierra jamás dejaba de mirarlo con cierta presunción bueno por razones de negocios o trabajo o por una especie de perversión mental había quien vivía aún en la verdadera tierra mala cosa después de todo el suelo de la tierra tenía que proporcionar los minerales y abastecer del básico alimento a su trillón de habitantes en 50 años llegarían a dos trillones en esas condiciones el espacio suponía un premio las casas de la tierra no podían ser mayores y a las personas que vivían en ellas no les quedaba más remedio que someterse al hecho incluso el proceso de regresar a la suya encerraba un suave placer penetraba en el disco comunitario que le estaba asignado y que semejaba más bien como todos ellos un achaparrado obelisco e invariablemente hallaba a otros que esperaban para utilizarlo y aún llegarían más antes de que él alcanzara el extremo de la línea se trataba de una época sociable cómo es su planeta y cómo es el suyo la acostumbrada charla intrascendente a veces alguien tropezaba con problemas averías en la maquinaria o tormentas que alteraban desfavorablemente el terreno pero no a menudo así pasaba el tiempo y rimbro llegaba a la cabeza de la línea metía su llave en la ranura componía la debida combinación y entraba en una nueva pauta de probabilidad la suya particular la que se le había asignado cuando se casó y se convirtió en ciudadano productor una pauta de probabilidad en la cual la vida no se desarrollaba nunca en la tierra y girando hacia su particular tierra sin vida penetraría en su propio hogar simplemente así jamás se preocupaba de las demás probabilidades a santo de que no les concedía ni un solo pensamiento había un número infinito de posibles tierras cada una de las cuales existía en su propio nicho en su propia pauta de probabilidad puesto que en un planeta como la tierra había según los cálculos alrededor de un 50 por ciento de posibilidades de que se desarrollase la vida la mitad de las posibles tierras infinitas puesto que la mitad de infinito es igual a infinito poseían vida y la otra mitad asimismo infinita no la poseían y el vivir sobre unos 300 billones de tierras desocupadas suponía la existencia de 300 billones de familias cada una de ellas con su propia y magnífica casa equipada con la energía suministrada por el sol de esa probabilidad y cada una de ellas en paz y seguridad el número de tierras así ocupadas se incrementaba en millones a diario cierto día cuando rimbro regresó al hogar su esposa sandra le dijo al entrar he oído un ruido de lo más peculiar se alzaron las cejas de rimbro en tanto miraba inquisitivo a su mujer aparte de cierto temblor en sus delgadas manos y cierto decaimiento reflejado en las comisuras de su apretada boca parecía normal ruido qué ruido yo no oigo nada se detuvo con el abrigo a medio camino del criado mecánico que lo esperaba pacientemente ahora ha cesado explicó sandra era como un golpeteo sordo como un retumbar se oía un rato y luego se detenía para volver de nuevo y cesar otra vez jamás había oído nada por el estilo rimbro colgó el abrigo y dijo pero eso es completamente imposible te digo que lo oí examinaré la maquinaria murmuró él puede que algo funcione mal sin embargo sus ojos expertos no descubrieron nada en ella encogiéndose de hombros se fue a cenar escuchó el zumbido de los criados mecánicos entregados a sus diversas tareas se detuvo a contemplar al que secaba los platos y ordenaba la cubertería y comenté frunciendo los labios acaso alguno de estos artilugios esté mal ajustado lo repasaré no fue nada semejante a eso clarense rimbro se acostó sin preocuparse más por la cuestión se despertó al sentir la mano de su mujer que le sacudía por el hombro tendió la suya hacia el conmutador que conectaba la iluminación de las paredes qué sucede qué hora es ella meneó la cabeza escucha escucha santo dios pensó rimbro en efecto hay un ruido un rumor sordo o una especie de ronquido que se intensificaba y se desvanecía un temblor de tierra murmuró desde luego pensó de vez en cuando se producía alguno en todos los planetas aunque por regla general se evitaban las zonas expuestas a ellos hubiera durado todo el día preguntó malhumorada sandra me parece que se trata de algo distinto y luego manifestó el secreto terror de toda ama de casa nerviosa creo que hay alguien en el planeta con nosotros este mundo está habitado rimbro hizo lo único que lógicamente cabía hacer al llegar la mañana llevó a su esposa e hijos a casa de su suegra y en cuanto a él se tomó también un día para ir a la oficina de alojamiento del sector aquella cuestión le tenía muy fastidiado bill ching de la oficina de alojamiento era de baja estatura jovial y orgulloso de su ascendencia en parte mongólica pensaba que las pautas de probabilidad habían solucionado hasta el último de los problemas alec misnov de la misma oficina creía en cambio que significaban un cepo en el que había sido atrapada la humanidad de modo irremediable en su juventud se había especializado en arqueología estudiando una serie de temas antiguos de los que continuaba atiborrada su delicadamente equilibrada cabeza su rostro lograba parecer sensitivo a pesar de sus espesas cejas acariciaba una idea que hasta entonces no se había atrevido a compartir con nadie aunque su preocupación por ella le había apartado de la arqueología y metido en la cuestión del alojamiento a ching le gustaba decir al diablo con molces venía a hacer su marca de fábrica si al diablo con molces dijo una vez más probablemente hemos llegado al límite de la superpoblación por muy deprisa que nos dupliquemos y redupliquemos el horno sapiens forma siempre un número finito y los mundos deshabitados son infinitos por lo demás no hay razón para construir sólo una casa en cada planeta podemos construir 100 mil un millón contamos con mucho espacio y mucha energía para cada probabilidad solar más de una casa en cada planeta repitió misnove en tono desabrido ching sabía muy bien a qué se refería cuando se habían establecido las pautas de probabilidad la propiedad exclusiva de un planeta constituyó un poderoso incentivo para los primeros colonizadores era una idea atrayente para el esnovismo y la tendencia al despotismo que existían en cada cual no hay hombre tan pobre rezaba el eslogan publicitario como para no poseer un imperio tan grande como gengis khan anunciar una colonización múltiple supondría una afrenta para todo aquel que se estimara en algo ching se encogió de hombros bueno requeriría una preparación psicológica previa es lo único que se precisa para poner en marcha todo el asunto y la alimentación ya sabe que estamos instalando explotaciones hidropónicas y plantas de cultivo de levaduras en otras pautas de probabilidad y de necesitarlo podríamos cultivar su suelo usando ropa especial e importando oxígeno nos cabe el recurso de reducir el dióxido de carbono mediante el oxígeno hasta que las plantas prendan y actúen por sí mismas calcule un millón de años misnove la pega con ustedes que lee demasiados libros de historia antigua eso le inspira tendencias obstruccionistas pero ching tenía demasiada buena pasta para decir aquello en serio y misnove continuó con sus libros y sus preocupaciones anhelaba que llegase el día en que tras reunir el valor necesario acudiría al director de la sección para exponerle sin rodeos como un escopetazo lo que le causaba tanta desazón ahora se enfrentaban a un tal señor clarence rimbro ligeramente sudoroso y muy enojado por el hecho de haber necesitado las horas más provechosas de dos días para llegar hasta esa oficina el punto álgido de su exposición consistía en lo siguiente digo que ese planeta está habitado por lo tanto me niego a quedarme en él una vez que hubo escuchado su relato por completo ching recurrió al método suave de la diplomacia un ruido como ese se debe sin duda alguna a un fenómeno natural qué clase de fenómeno natural preguntó rimbro deseo una investigación si se trata de un fenómeno natural quiero saber su origen afirmo que el lugar está habitado hay vida en él puedo jurarlo no pago mi renta por compartir el planeta y menos con dinosaurios a juzgar por el jaleo que arman veamos señor rimbro cuánto tiempo lleva viviendo en su mundo 15 años y medio y ha habido siempre una evidencia de vida la hay ahora y como ciudadano con tarjeta de producción de categoría 1 pido una investigación desde luego que investigaremos señor solo deseamos convencerle de que todo está en orden se da cuenta del cuidado con que seleccionamos nuestras pautas de probabilidad soy experto en estadística se supone que de estar bastante enterado de eso respondió al punto rimbro entonces habrá buen seguro que nuestros ordenadores no pueden fallar jamás eligen una probabilidad que haya sido elegida antes les resulta imposible y se hayan programados para escoger pautas de probabilidad en las que la tierra tenga una atmósfera de dióxido de carbono y en las cuales por lo tanto no se ha desarrollado nunca la vida vegetal y menos aún la animal si las plantas hubieran evolucionado el dióxido de carbono se habría reducido a oxígeno lo comprende lo comprendo muy bien no he venido aquí para escuchar conferencias deseo que procedan ustedes a una investigación nada más es realmente humillante pensar que comparto mi mundo mi propio mundo con alguien más no estoy dispuesto a soportarlo no desde luego que no masculló ching evitando la sardónica ojeada de misnov nos presentaremos allí antes de la noche y con todo el equipo necesario se dirigieron al lugar de viraje quería preguntarle algo le dijo misnov a ching a que viene esa rutina de no hay que preocuparse señor siempre se preocupan que consigue con eso he de intentarlo no debieran preocuparse respondió ching con petulancia ha oído hablar alguna vez de un planeta con atmósfera de dióxido de carbono que estuviese habitado además rimbro pertenece al tipo de los que expanden rumores los vuelo si se le anima un poco terminará por decir que su sol se transformó en nova sucede a veces y que desaparece una casa y muere una familia oiga usted es un obstruccionista en los antiguos tiempos esos que tanto le gustan había una inundación en china o en otra parte cualquiera y miles de personas perecían pese a que la población no ese día de un despreciable billón o dos cómo sabe usted que el planeta de rimbro no tiene vida murmuró misnov atmósfera de dióxido de carbono pero suponga no aquello no serviría no podía decirlo terminó débilmente suponga que se desarrolla una vida vegetal y animal capaz de subsistir a base de dióxido de carbono jamás ha sido observada en un número infinito de mundos todo puede suceder y añadió en un murmullo todo debe suceder las probabilidades son de una entre hundo de sillón respondió ching encogiéndose de hombros llegaron al punto de viraje y utilizando el dispositivo de giro de su vehículo para enviarlo al área de almacenamiento de rimbro penetraron en la pauta de probabilidad de éste ching tomó la delantera siguiéndole misnov magnífica casa manifestó ching con satisfacción bonito modelo muy buen gusto oye algo preguntó misnov no ching entró en el huerto vaya gritó gallinas rojas de road island misnov le siguió mirando el techo de cristal el sol presentaba el mismo aspecto que el de un trillón de otras tierras dijo con aire ausente tal vez haya vida vegetal naciente tal vez la concentración de dióxido de carbono empiece a disminuir el ordenador no lo advertiría y habrían de transcurrir millones de años antes de que la vida animal se organizara y algunos millones más antes de que emergiera del mar y por qué tendría que seguir ese proceso ching pasó un brazo por los hombros de su compañero rumia usted demasiado le recombino algún día me dirá lo que realmente le preocupa en vez de solo sugerirlo entonces lo solucionaremos misnov se desprendió del brazo frunciendo el entrecejo incómodo la tolerancia de ching se le hacía siempre difícil de soportar déjese de psicoterapias comenzó y se detuvo casi al punto para cuchichear escuche se oyó un ruido sordo y lejano y se volvió a oír colocaron el sismógrafo en el centro de la habitación activaron el campo energético que penetraba hacia abajo y lo fijaron rígidamente al lecho rocoso quedándose en contemplación de la oscilante aguja ondas de superficie tan solo dijo misnov muy superficial nada subterráneo ching se ensombreció un tanto qué es entonces preguntó será mejor que busquemos afuera el rostro de misnov estaba gris de aprensión hemos de colocar un sismógrafo en otro punto para determinar la posición del foco naturalmente asintió ching yo saldré con el otro sismógrafo espéreme aquí no exclamó misnov con gran energía iré yo se sentía aterrorizado pero no tenía otra alternativa si era lo que temía había que prepararse él estaba prevenido enviar fuera a un ching que nada sospechaba sería desastroso y no podía avisar a ching seguro que no le creería pero como misnov no tenía madera de héroe temblaba al revestir el traje autónomo manoseó nervioso el interruptor intentando disolver localmente el campo de fuerza a fin de dejar libre la salida de urgencia hay algún motivo para que desee ir usted preguntó ching contemplando las ineptas manipulaciones de su compañero que conste que no me opongo todo va bien ya salgo contestó misnov con la garganta seca atravesó la puerta que conducía a la desolada superficie de un mundo sin vida un mundo presuntamente sin vida el panorama no le era desconocido lo habla visto docenas de veces roca pelada erosionada por el viento y la lluvia encostrada y cubierta de arena en los barrancos un arroyo batía ruidoso contra su lecho de piedra todo pardo y gris sin muestra alguna de verdor ni el menor sonido de vida sin embargo el sol era el mismo y al caer la noche las constelaciones serían las mismas también el lugar de habitación se hallaba situado en la región que en la verdadera tierra corresponde a el labrador de hecho también se trataba aquí de labrador se había calculado que aproximadamente sólo en una entre un cuatrillón de tierra se daban cambios importantes en el desarrollo geológico los continentes se reconocían muy bien salvo por muy pequeños detalles a pesar de la situación y de la época del año octubre la temperatura resultaba pegajosamente elevada debido al efecto de almacenamiento del dióxido de carbono en la atmósfera de aquel mundo muerto metido en su traje y a través del visor transparente misnov lo contemplaba todo con ojos sombríos si el epicentro del ruido se encontraba próximo bastaría ajustar el segundo sismógrafo a cosa de kilómetro y medio para la fijación en caso contrario tendría que traerse un patín aéreo bien comenzaría por asumir la hipótesis de menor complicación metódicamente echó a andar por la ladera de un cerro rocoso con la intención de instalarse en la cima al llegar a ella jadeante y muy molesto por el calor descubrió que no necesitaba ninguna instalación el corazón le aporreaba con tal fuerza en el pecho que apenas alcanzaba a oír su propia voz al aullar en el micrófono instalado ante su boca y ching hay una construcción en marcha que la exclamación del otro restalló en sus oídos no cabía error alguno el suelo estaba siendo nivelado había maquinaria en pleno funcionamiento y la roca volaba a causa de los explosivos están efectuando voladuras a eso se debe el ruido vociferó mismo pero eso es imposible gritó de nuevo ching el ordenador no habría elegido por dos veces la misma pauta de probabilidad no puede usted no comprende comenzó mismo pero ching seguía su propio proceso mental vaya allí mismo yo salgo también no maldita sea quédese dónde está gritó mis no falarmado manténgase en contacto por radio conmigo y por el amor de dios permanezca dispuesto a salir volando hacia la tierra tan pronto como le avise porque qué es lo que pasa aún no lo sé deme una oportunidad para descubrirlo ante su propia sorpresa notó que sus dientes castañeteaban mascullando jadeantes maldiciones contra el ordenador las pautas de probabilidad y la necesidad insaciable de espacio vital por parte de un trillón de seres humanos que se expandían como una bocanada de humo mis no dio unos pasos vacilantes hacia el otro lado del declive haciendo rodar las piedras que despertaron peculiares secos un hombre salió a su encuentro vestido a sí mismo con un traje estanco diferente en muchos detalles del de mis no pero destinado con toda evidencia al mismo propósito llevar oxígeno hasta los pulmones mis no jadeó sin aliento en su micrófono atención ching un hombre viene hacia mí mantenga el contacto notó que los latidos de su corazón se incrementaban y el ritmo de sus pulmones se hacía más lento los dos hombres se miraban ahora mutuamente con fijeza el otro era rubio de facciones afiladas su sorpresa era demasiado patente para ser fingida el recién llegado dijo con voz dura wii arsind es ahí west macken es ahí hier quién es usted qué hace aquí mis no se sintió apabullado había estudiado el alemán antiguo durante dos años en la época en que esperaba dedicarse a la arqueología y comprendió la pregunta pese a que la pronunciación difería de la que le enseñaran tartamudeó estúpidamente sprechen esa y de uch habla usted alemán y acto seguido hubo de murmurar algo tranquilizador con destino a ching cuya agitada voz preguntaba qué significaba aquel galimatías el hombre que hablaba alemán no respondió a su pregunta sino que repitió da belgi arsind es ahí quién es usted y añadió con impaciencia hier ist fure in en berrugten spaske in es ahí no tenemos tiempo para bromas estúpidas tampoco a mis no le daba la impresión de enfrentarse a una broma particularmente estúpida sin embargo volvió a preguntar sprechen esa y planetis habla usted planetario no conocía la palabra alemana correspondiente a lenguaje corriente planetario demasiado tarde pensó que debía haber dicho inglés el otro hombre le miró con ojos desorbitados y barbotó sin des ahí van sin mí está usted loco mis no se sentía casi dispuesto a concederlo en débil autodefensa dijo no estoy loco maldita sea quiero decir alterer de guau es ahí je com de la tierra de donde usted ha venido se detuvo al no recordar las palabras germanas adecuadas pero una idea le roía la mente tenía que hallar algún medio de comprobarla continuó desesperado welches yaristes hetz en qué año estamos seguro que el forastero que dudaba ya de que estuviera en sus cabales quedaría convencido de su demencia ante su pregunta bueno al menos mis no conocía el alemán suficiente para formularla el otro murmuró algo que sonó como un claro juramento germano pero acabó por contestar es esto y tausend rey un der pier un sechic un bar un pues en el 2364 porque siguió un torrente de palabras en un alemán incomprensible por completo en todo caso aquello le bastaba por el momento si había traducido de manera correcta el año era el 2364 que equivalía a unos 2000 en el pasado como podía ser suyta us entre y un der pier un sechic 2364 murmuró ja ja corroboró el otro con manifiesto sarcasmo suyta us entre y un der pier un sexy dergancia arlang ist es o llegó es en sí sí 2364 así ha sido durante todo el año mis no se encogió de hombros la manifestación de que todo el año lo había sido suponía una floja agudeza incluso expresada en alemán y no ganaba nada con la traducción se quedó pensativo su interlocutor acentuando su tono idónico prosiguió suyta us entre y un der pier un sexy knack hitler y está sin enviégech knack hitler 2364 después de hitler le sirve eso de algo después de hitler mis no flanzo un aullido de alegría pues claro que me sirve es y oren esa y vite sirve escuche por favor y siguió con sus brisnas de alemán u m gatz willen por el amor de dios el 2364 después de hitler significaba una gran diferencia recurrió desesperado a todos sus conocimientos de alemán intentando explicarse el otro frunció el entrecejo y permaneció cabiloso alzó su mano enguantada como para darse un golpe en la mandíbula u otro gesto equivalente la pasó por el visor transparente que cubría su cara y la dejó posada allí sin bajarla mientras seguía meditando de pronto dijo y ch jaís george fallemby me llamo george fallemby a mis no le dio la impresión de que el nombre era de origen anglosajón si bien el cambio en el sonido de las vocales tal como las pronunciaba el otro le daba un aire teutónico guten tag respondió con torpeza y ch jaís alek mis nof y súbitamente se dio cuenta del origen eslavo de su propio nombre con menes ahí mit mir er mis nof venga usted conmigo señor mis nof mis nof le siguió con sonrisa forzada murmurando en su transmisor todo va bien ching todo va bien de regreso a la tierra mis nof se entrevistó con el director de la oficina de alojamiento del sector quien había envejecido en el servicio cada uno de sus cabellos grises significaba un problema resuelto y cada uno de sus cabellos perdidos un problema soslayado era un hombre alto con los ojos brillantes aún y la dentadura incólume se llamaba berg y hablan alemán dice neneó la cabeza pero el alemán que usted estudió fue el de hace 2000 años cierto asintió mis nof pero el inglés empleado por hemingway tiene a sí mismo una antigüedad de 2000 años y el planetario es idóneo para que cualquiera pueda leerlo jam y quién es ese hitler fue una especie de jefe de tribu en épocas antiguas condujo a la tribu germánica a una de las guerras del siglo 20 justamente hacia el comienzo de la era atómica en que principió también la verdadera historia antes de la devastación quiere usted decir exacto hubo una serie de guerras entonces los anglosajones vencieron supongo que a eso se debe que en la tierra se hable el planetario cree usted que si hitler y sus germanos hubiesen vencido se hablaría el alemán vencieron en el mundo de fallembi señor y en él se habla alemán y señalan sus fechas con la mención después de hitler en lugar de después de la devastación no es eso así es supongo que existirá también algún mundo en el que vencieron las tribus eslavas y en el que se hablará el ruso de todos modos opinó berg me parece que debimos haberlo previsto sin embargo nadie lo hizo que yo sepa después de todo existe un número infinito de mundos deshabitados y sin duda no somos los únicos que decidieron resolver el problema de la población siempre en aumento mediante la expansión en los mundos probables exacto combino misnov en mi opinión debe de haber innumerables mundos habitados que lo están haciendo así seguramente se dan múltiples ocupaciones en los 300 billones de mundos de que nosotros disponemos dimos con este por pura casualidad porque decidieron construir a kilómetro y medio de la vivienda que emplazamos en él habrá que comprobarlo sugiere que examinemos todos nuestros mundos si señor hemos de establecer algún arreglo con los demás mundos habitados al fin y al cabo hay lugar suficiente para todos y la expansión sin previo convenio puede dar como resultado una serie de desazones y conflictos tiene razón afirmó pensativo berg estoy de acuerdo con usted clarence rimbro miró con suspicacia el arrugado rostro de berg en el que se pintaba ahora una expresión de benevolencia está seguro por completo manifestó el director sentimos que se viera usted obligado a aceptar un tratamiento temporal durante las dos últimas semanas más bien tres tres semanas pero se le compensará y que era que el ruido puramente geológico una roca desprendida que se desequilibre y que a causa del viento establecía de vez en cuando contacto con las que había en la ladera del cerro ya la hemos desplazado y examinado la zona para asegurarnos de que nada semejante vuelva a ocurrir rimbro recogió su sombrero bien gracias por haberse tomado la molestia no se merecen se lo aseguro señor rimbro es nuestro trabajo una vez que rimbro se despidió berg se volvió a misnov quien había esperado en plan de espectadora que se solventara el asunto menos mal que los germanos se pusieron a tono dijo berg admitieron que teníamos prioridad y despejaron el terreno hay espacio para todos dijeron naturalmente resultó que habían construido cierto número de viviendas en cada mundo desocupado y ahora existe el proyecto de explorar otros mundos y establecer convenios similares con quienes encontremos en ellos esto es estrictamente confidencial claro no puede ponerse en conocimiento del público sin una preparación previa pero no era de esto de lo que quería hablarle no el desarrollo de los acontecimientos no le había alegrado de manera visible seguía preocupándole su propio fantasma berg le sonrió comprenderá usted mismo que en este departamento y también en el gobierno planetario se ha apreciado la rapidez de pensamiento y su comprensión de la situación de no haber sido por usted la cuestión podría haber evolucionado de manera muy trágica y este aprecio tomará forma tangible gracias señor sin embargo como ya he dicho se trata de algo en lo que muchos de nosotros debimos haber pensado antes como se le ocurrió hemos repasado un poco sus antecedentes su compañero ching nos dijo que ya en otras ocasiones había sugerido usted que algún grave peligro amenazaba nuestro sistema de pautas de probabilidad y que insistió en salir al encuentro de los germanos a pesar de hallarse evidentemente atemorizado preveía con lo que se iba a encontrar no es eso como lo descubrió no no respondió confuso misnov no era eso lo que había en mi mente en absoluto me cogió de sorpresa yo se hirguió de pronto porque no ahora le estaban agradecidos había demostrado ser un hombre con el que había que contar algo inesperado había sucedido ya se trata de algo muy distinto dijo con firmeza así como empezar no hay vida alguna en el sistema solar a excepción de la tierra exacto asintió berg en tono benévolo y la probabilidad de que se desarrolle alguna forma de viaje interestelar es tan baja como para resultar infinitesimal a donde pretende llegar a que todo eso es cierto en esta probabilidad pero ha de haber algunas pautas de probabilidad en que existan en el sistema solar otras formas de vida o en las cuales los moradores de otros sistemas hayan desarrollado los viajes interestelares berg frunció el entrecejo teóricamente y en una de esas probabilidades la tierra podría ser visitada por tales inteligencias si se da el caso en una pauta de probabilidad en que la tierra se haya habitada no nos afectaría pues no tendrían conexión con nuestra propia tierra pero si establecen una especie de base en un mundo deshabitado pueden elegir al azar uno de nuestros lugares de habitación y porque uno de los nuestros sino de los germanos por ejemplo preguntó con sequedad berg porque nosotros sólo emplazamos una vivienda en cada mundo y los alemanes no muy pocos lo harán la ventaja a nuestro favor es de billones a uno y si los extraterrestres encuentran tal vivienda investigarán y hallarán la ruta hasta la tierra a un mundo sumamente desarrollado y vivo no si desviamos el lugar de viraje una vez que conozcan la existencia de tales lugares construirán el suyo propio adujo mismo una raza lo bastante inteligente para viajar por el espacio será capaz de hacerlo y por el equipo y el mobiliario de la vivienda de que se apoderen deducirá nuestra probabilidad y en tal caso como manejaríamos a los extraterrestres no son germanos ni otra clase de terrestres tendrían una psicología extraña a la nuestra y otras motivaciones y ni siquiera estamos en guardia seguimos asentándonos cada vez en más mundos cada día que pasa aumenta la posibilidad de que su voz se había alzado a causa de la excitación berg le atajó diciendo con voz fuerte tonterías todo eso es ridículo sonó el teléfono y la pantalla se iluminó mostrando el rostro de ching cuya voz dijo siento interrumpir pero qué sucede preguntó furioso berg hay un hombre aquí que no sé cómo despachar se queja de que su casa está rodeada por cosas que miran a través del techo de cristal de su jardín cosas gritó mis no unas cosas de color púrpura con grandes venas rojas tres ojos y una especie de tentáculos en vez de cabello tienen pero mis no fiber no oyeron el resto se miraban con fijeza inmovilizados en un estupefacto horror fin del relato